Flores que han puesto al Estado de México en el mapa nacional, gracias a las manos de sus productores. Su clima cálido es apto para que retoñen los capullos. Es la comunidad de San Francisco en el municipio de Villaguerrero. Aquí productores de rosa, mini rosa y astromelia se preparan para venderlas en el tradicional día de muertos. Empieza a salir a mediados de este y empieza a ver las primeras que van para el muerto. Sí, porque ya ve que es a principios, el día 2. Nosotros tenemos que estar vendiendo 25, 26, 27 y 28, como los que van para muy lejos. La plantación de astromelia la realiza de 6 a 5 meses previos y la rosa 2 meses. A principios de septiembre ya tiene que estar pinchado para que salga para los muertos. Dependiendo del frío también es la cantidad de tiempo que se hace la flor y el agua. Sus puntos de distribución son Estado de México, Guadalajara, Acapulco, Querétaro, Morelos e incluso Estados Unidos. Puedo tener una cantidad de 5 mil a 8 mil paquetes en mi zona. Este 1 y 2 de noviembre esperan vender toda su producción, pues aunque no son flores tradicionales al día de muertos, sin las más comerciales en cualquier temporada. Para este año, la docena de astromelia estará entre 10 y 15 pesos y la rosa entre 70 y 10 pesos. Con imágenes de Luis Albíter e información de Fátima Gómez, Azteca Noticias.